El gobierno de Gustavo Petro ha establecido el arancel ad valorem del 40%, el máximo consolidado permitido por Organización Mundial del Comercio a la importación de confecciones. Noticia que va a golpear duramente los bolsillos de los colombianos y sobre todo a los importadores de textiles para el país. El presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, Camilo Rodríguez, aseguró que la medida aplica por un periodo de dos años y manifestó que esta decisión va a generar más empleo en el sector. Vamos a ver. Añadido que la decisión se aplica a las confecciones procedentes de los países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes. A su turno, el ministro Armando Maña dijo que esta no solo es una de las promesas del presidente Petro, sino que están cumpliendo, además que se hacía necesario impulsar el equilibrio en el comercio internacional, con una mayor generación de valor agregado, de competitividad, un impulso al empleo nacional, en especial para las mujeres, es lo que se ha dicho. Entretanto, el presidente de Fenerbahce, Alberto Cabal, manifestó que esta medida es un duro golpe de la canasta familiar, que va a impactar, por supuesto, la inflación en el arranque del año 2023. En otros hechos que son noticia, se supo en las últimas horas que seis terroristas de las FARC, de la estructura Carlos Patiño, fueron dados de baja en operaciones de las fuerzas militares en zona rural del municipio del Tambo, en el departamento del Cauca. De acuerdo con información prelimina, se sabe que hay cuatro heridos que fueron trasladados a un hospital de Popayán, dos soldados y dos terroristas de las FARC, conocidos con salidas de Neibar y Juvenal, quienes fueron capturados, evidentemente. En el lugar de la operación fueron incautados seis fusiles, cinco pistolas, munición de diferentes calibres, equipos de comunicaciones, cartillas con estatutos y adoctrinamiento de las FARC. FARC que insiste en algunos medios de comunicación en llamarlas extintas. Uno no entiende cómo puede un medio de comunicación llamarle extintas a las FARC cuando están dando la noticia de la baja, precisamente de seis narcoterroristas que pertenecen a esa guerrilla, que tenían en su poder propaganda uniforme, brazalete, precisamente de ese grupo subversivo calificado como terrorista por gran parte del mundo. Una combinación familiar de frustración, paciencia y determinación se propagó entre migrantes en la frontera norte de México que esperan entrar a Estados Unidos mientras se enfrentan a la realidad de que los límites del asilo de la época de la pandemia permanecerán vigentes por el momento. Un optimismo cauteloso para una apertura inmediata había prevalecido después de que un juez ordenara en noviembre que una norma de salud pública conocida como título 42 terminaría el 21 de diciembre, pero la Corte Suprema Federal aniquiló este martes esas esperanzas con cinco votos a favor y cuatro en contra para escuchar argumentos sobre la política en febrero y mantenerla vigente hasta que tomen una decisión. Es probable que el fallo del martes mantenga vigente el título 42 por al menos varios meses, pero no es la última palabra. La Corte entonces revisará si los nueve estados que desafían la política tienen el derecho a intervenir en la demanda. Tanto el gobierno federal como activistas por inmigración irregular han argumentado que los estados esperaron demasiado tiempo e incluso de no haberlo hecho no tienen suficiente posición para intervenir. Aunque el título 42 se aplica para todas las nacionalidades, ha sido más duro en personas de los países que México acepta, como Guatemala, Honduras, El Salvador, los países del Triángulo del Norte, en los que Estados Unidos ha destinado millones de dólares para promover el desarrollo y contener la migración. Más recientemente Venezuela se sumó la prohibición de ingreso, además de México. Los altos costos, las relaciones diplomáticas tensas y otras consideraciones complican los esfuerzos de Estados Unidos de expulsar a otros, incluidos cubanos y nicaragüenses. Mientras tanto, miles de migras en Estados Unidos desde Cuba en un éxodo histórico donde el desespero y la desesperanza entre los jóvenes en Cuba ha disparado la inmigración a Estados Unidos a los niveles más altos registrados. Entre diciembre de 2021 y el mismo mes de 2022, las autoridades fronterizas interceptaron en 277.594 ocasiones a cubanos que habían entrado ilegalmente al territorio estadounidense. Esa cifra supera la suma de los grandes movimientos migratorios anteriores, los 125.000 cubanos que partieron a Estados Unidos en el éxodo del Maril en 1980 y los 34.000 que se fueron en la crisis de los barcelos en el 94. Por el momento la migración masiva hacia Estados Unidos no cesa, mientras la región sigue votando por aquellas políticas socialistas que después los obligan a emigrar. La tasa representativa para el mercado del día de hoy se ubica en 4.765,92 centavos de peso. Mientras tanto, el euro se cotiza por encima de los 5.000, se mantiene en los 5.070,93 centavos de peso con tendencia al alza, el dólar pierde un poquito de terreno comparado con el día de ayer. El petróleo de un UTI se mueve sobre los 78.71 centavos de dólar. Entretanto, el café con tendencia a la baja, lo mismo que la referencia de un UTI del petróleo, se ubica en 2.25 centavos de dólar. En otros hechos y noticias que tenemos que destacar, los mercados accionarios se desvalorizaron debido al incremento de los casos de COVID-19 en la China y la amenaza de una posible recesión para el 2023. Tras los datos del sector inmobiliario de Estados Unidos, la aversión a riesgo medida por DIX bajó 0,46 por ciento, el dólar de XY se apreció en 0,24 por ciento, mientras que el UST se desvalorizó 1,03 por ciento. Las referencias del petróleo de un UTI y se desvalorizaron 0,83 por ciento y 1,22 por ciento debido a las preocupaciones sobre una posible disminución de la demanda por la sumida de casos de COVID-19 en la China. En el campo colombiano, una interesante entrevista le han hecho en valor a Analytics al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, a quien llamamos el bombero que apaga todos los incendios del gobierno de Gustavo Petro. Pues ha tenido que salir a rectificar a la ministra de Nimas, ha tenido que salir a rectificar a Jaime Duzán, que es el director de Polpensiones, y pues ha dicho que al país le urge tener cambios en el sistema de jubilación y la reforma pensional debería basarse en entender el contexto del mercado laboral, pero contribución que también debe tener en cuenta la transición demográfica de Colombia y ahí mirar cuál es la sostenibilidad fiscal, advirtiendo que el sistema de pilares hay un consenso relativo. Pues vamos a esperar cuál va a ser la decisión que tome el gobierno de Gustavo Petro, porque aún no se conoce el texto ni hacia cuál dirección efectivamente van a hacer lo que llaman ellos la reforma pensional. En todo caso, hay rechazo generalizado, por supuesto, de los afiliados a los fondos de pensión privada. Un acto de irresponsabilidad supremo, eso no resiste análisis, pregúntenle a cualquier banquero. Y además Petro ha dicho que ese tren sería privatizado. Sería privatizado quiere decir que entonces habría que sumarle las ganancias de los que hicieran en ese negocio y entonces eso vuelve y aumenta el costo. Yo quiero llamar la atención, 650 billones de pesos vale eso. Les doy un par de ideas para que vean cuánta plata es eso. Miren, todo el plan de vías 4 y 5G de muchos años vale 100 billones de pesos y esto solo vale 650 billones, 650 billones de pesos. El presupuesto del Ministerio de Transporte es apenas de 11 billones de pesos al año para todo el conjunto del sistema. O sea que estamos hablando de una inversión discomunal y repito, si meten ahí la plata de las pensiones de los colombianos, esa plata se termina perdiendo porque es que además el tren sería inviable, el tren se quebraría porque no puede competir con Panamá, es imposible. No hay carga suficiente, nadie va a meter su carga por un tren que es muchísimo más caro que un barco. Esas cosas no suceden, ni hay pasajeros. Yo quiero mucho la gente de Buenaventura y Barranquilla y la costa, pero no hay pasajeros suficientes que se vayan a hacer turismo de Buenaventura, Barranquilla o viceversa. Sí, cuando las dos ciudades son encantadoras, etcétera, pero no hay la gente que tenga la plata para pagar esos pasajeros. O sea, que el negocio fracasa por definición. Doctor, creo que el tren es un medio magnífico, pero si se cumplen unos requisitos mínimos. Usted, por ejemplo, no puede acercarlos un metro en una población de 100 mil habitantes o de 50 mil, porque se le quiebra. Ni usted puede meter un transporte de tractomulas en un par de poblaciones que tienen muy poquita carga entre ellas porque se quiebran también. Entonces, aquí nos pasa lo mismo. Entonces, aquí lo que tenemos es una propuesta demagógica de campaña electoral que él sabía que era demagógica y la están sosteniendo porque, bueno, es el negocio político. Permítanme, yo les leo muy brevemente.